El Partido Conservador impulsa la nueva plataforma Unión Republicana, en la que dieron a conocer su calendario de eventos y decisiones políticas para el año electoral 2021. Es una plataforma opositora diferente, porque consta de la alianza de sectores, estudiantes, campesinos, empresarios, personalidades, con partidos políticos. Es decir, no es una alianza de organizaciones, sino de sectores con partidos políticos. Porque nos parece a nosotros que esa ha sido la manifestación que dio el pueblo de Nicaragua en la rebelión de abril del 18. Allí surgieron sectores o representantes de sectores. Y luego los partidos políticos que somos los vehículos electorales. En estos dos o tres meses que hemos estado promoviendo en las redes y a través de conversaciones, nos hemos reunido con 14 grupos, 12 correspondientes a los sectores y dos fuerzas políticas. De los sectores nos hemos reunido, de esos 12, dos grupos estudiantiles que fueron organizados a raíz de la rebelión del 2018. Dos grupos representantes del sector campesino, tres grupos representantes de empresarios, y cinco grupos y personas que son personalidades, que están en el sector de personalidades. Esos suman los 12. Y dos fuerzas políticas. César dijo que la participación de UNIR en elecciones del 2021 se definirá hasta junio próximo, que están a la espera de las reformas electorales y los resultados próximos de la sesión de la OEA. Y vamos a completar el trabajo que ya hemos venido desarrollando en el Partido Conservador de la selección y capacitación de 37.000 fiscales. Entre marzo y mayo vamos a completar con todas las estructuras de UNIR eso. Luego, en junio, una vez que se vence el periodo que dio la OEA de mayo, del próximo año, vamos a evaluar la situación de las elecciones. A ver si se llevaron a cabo o no las reformas tan cacareadas y que todavía no se hacen. Y la elección de nuevos magistrados al Consejo Supremo Electoral. Y vamos a evaluar las condiciones de la elección en concordancia con la evaluación que van a hacer los cancilleres de la OEA en el mes de junio. La guía nuestra son las reformas que están contenidas en la resolución de cancilleres de la OEA del 20 de octubre. Noticias 12, Darlin Telle.